Lunes 4 de septiembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levanta la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Dos palabras iluminan este evangelio de hoy, la esperanza y la libertad. Jesús desde la sinagoga de Nazaret, nos habla que ha venido a dar cumplimiento a las promesas de Dios, señaladas por los profetas, promesas que se referían a Él. Así se da el término de la incertidumbre de la llegada del Mesías y se inaugura el comienzo de una nueva vida para el hombre, manifestada en Cristo Jesús. Viene el Señor a despertar en nosotros la esperanza de una nueva vida. Él espera que nuestro corazón se abra a esta buena noticia de su llegada y del triunfo del amor. Lo que trae Jesús y se convierte en su programa de vida es darle la libertad a los oprimidos y a todos los que sufren por el mal y el pecado. Todos esos que señala Jesús en la sinagoga, heridos y esclavos por el mal, pobres y sufrientes, esos somos nosotros. Jesús está aquí con nosotros y nos está hablando para sanar nuestras heridas, para que así, compadecidos de nosotros, podamos recobrar el verdadero sentido de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es permitir que el Señor nos restaure y nos sane de nuestra indiferencia y de la sequedad interior. Reconozcamos que la fuerza para renacer está en Dios y que su compañía la necesitamos hoy más que nunca. Sanados por Él, podamos ir al encuentro de los demás con esperanza y libertad interior. Bendecidos para bendecir, consolados para consolar. Gracias, Señor, por tu palabra.